Es como la gasosa que la llenan de hielo. Exacto, para rellenar totalmente. Bueno, vamos a hablar con... Me gusta hablar con él, que hace mucho que no hablo con él, pero fue el primer columnista de Perros de la Calle de Deportes hace muchos, muchos años. Además, ganó el torneo Conde de Godó, me acuerdo, entre otros. Fue Top Ten un rato y es el actual director de Argentina Open, que está buenísimo, que lo vamos a tener acá en Urbana Play. Porque es la radio oficial de la Argentina Open. Me gusta. El 27, recién arrancamos, 27 de febrero al 7 de marzo. El último que ganó fue Casper Ruth, pero todas las figuras vienen acá. Está buenísimo y va a estar Diego Schwarzman, va a estar Cristian Garín de Chile, Benoit Peer, Guido Pela, Delbonis, Londero, Coria, Federico Coria. Ahora le voy a preguntar quién es. Sí, y nada, por ejemplo, la Argentina Open lo ganaron, entre otros, Nadal, Ferrer, David Ferrer, Nadia, Mónaco, Moyá, Gustavo Curten, que fue el número uno de Mundo de Lejos, Guillermo Coria y Gaudio. Así que está muy, pero muy bueno. ¿Cómo le va, Jaite? Muy buenos días. Salomón, buen día, ¿cómo andamos? Bien, bien, nos llamamos así. A Harry lo conoces, a Evelyn la estás conociendo. ¿Cómo va, Jaite? ¿Cómo anda, Evelyn? Bien, bien, bien. Y a Lizzie le explicamos el otro día que eras un gran campeón, como esos campeones muy especiales. Te presento Lizzie a Martín Jaite. Hola, Martín. ¿Cómo va, Lizzie? ¿Tan bien en este lado? ¿Cómo andas, Lizzie? Te veo y me haces reír mucho en la televisión. Así que, un placer. Un placer. Pero yo ya sabía, mi amor, en los 80 y 90, fue un crack. Ah, bien, me gusta. Ay, pero ¿quién sos, Martín Jaite? Ah, mirá, Jaite. Escuchame una cosa, Salomón. Sí. Me sorprende que no me hayas convocado. Cuando hace 20 años me convocaste. Es verdad, es verdad. Uno pongo para arriba en el rating y ahora, después de 20 años... Es verdad. Pero ahora tenés trabajo, Jaite. Ahora tenés. Antes también. Antes también. Sí, antes también. Pero un día me renunciaste. Nunca quise volver a preguntarte si volvías. Pero siempre estás invitado, Martín. Te renuncié porque me fui con otro columnista, Tunso, con Gastón. Es verdad. Es verdad. Me había olvidado, en el 2004 se fue a ser de entrenador de Gastón Gaudio. Ganaron todo. Eran muy divertidas las salidas. Después vino Gastón de columnista mucho tiempo. ¿Qué será de su vida, no? ¿Qué será de su vida? Todavía no pude reubicarlo a Gastón, pero en breve lo haremos. Bueno, Casiari, ¿usted lo conoce a Jaite? Lo conozco, lo he disfrutado, en un sentido deportivo, quiero decir. Claro. Y estoy contentísimo de que esté acá y me gusta mucho que pida otra vez pista para ser columnista. Me gustaría. Y después no puede, después no, es como el asado que promete y nunca más se da. Bueno, Martín, vuelve a la Argentina Open. Qué difícil los protocolos, ¿no? Para hacer en todo, pero en el tenis también, lo que pasa en Australia. Y bueno, ¿cómo va a ser acá? Sí, sí, complicado, Andy. Muy complicado porque uno cuando está organizando este torneo, bueno, llevamos ya más de 20 años organizándolo, empezás a dejar de lado la parte deportiva y tenés que centrar más en el protocolo, digamos, a quién no hay quiso, a quién no, que no se mezclen y la gente no se tope, o sea que pasa a ser todo de nuevo y lo deportivo empieza a quedar un poco de lado, que eso es un poco una cagada, ¿no? Pero por suerte también lo podemos hacer, porque hay muchos torneos que se sorprendieron y que no se pudieron hacer, ¿no? Y este torneo lo vamos a hacer, falta muy poquito, como decías vos, con mucho protocolo, con mucho cuidado, sin público, con mucho distanciamiento. Bueno, en la vida de lo que nos pasa a todos hoy en día, ¿no? Bueno, qué raro, sin público es como también, ¿no? Como los futbolistas, pero imagino como ya el deportista, el tenista está bastante solo. Sí. Ya, aunque haya público, está solo en la cancha, su equipo está afuera, el entrenador no te puede hablar. Claro, lo único que tiene es la mirada del público que va toda para un lado, toda para el otro. Exacto. Es esa compañía, es esa energía y el ¡oh! Exacto. Es todo lo que los acompaña en ese partido. ¡Oh! ¿Cómo va a ser, Martínez? Es raro, pero bueno, un poco se están acostumbrando todos, ¿no? A esta nueva modalidad. Todavía no lo vivían, pero los jugadores y los entrenadores que lo vivieron dicen que es bastante deprimente, bastante pobre, porque ellos están acostumbrados a jugar con público. De hecho, mirá lo que pasó hace unos días en Australia, al principio cuando empezó en Australia no dejaban entrar, creo que eran 30.000 personas por día, en la mitad de la capacidad. De la capacidad. Y los jugadores estaban felices de volver a jugar con público, ¿no? Claro. No, no es porque los jugadores quieran que, digamos, más allá de que quieran que los saltados, obviamente. Pero están acostumbrados al ruido. Y lo que me decían siempre los entrenadores y los jugadores es que ahora es como un entrenamiento. Entonces no hay ruido, no hay nada. Te lo voy a poder decir cuando empecemos el turno acá y experimente esta nueva experiencia. O sea, los únicos que van a poder entrar, va a haber un mínimo de público. Pensé que en el estadio está 5.000, Andy. Pero acá van a poder entrar 200 invitados, que son los invitados de las empresas. Claro. Bien. Bueno, claro, porque tiene mucho lugar. En el lugar para 5.200 tenés... Claro, es un montón de lugar. No es la misma energía que se puede sentir. No, pero es algo. Pero es algo. Y si no le pones sonido ambiente y listo. Como no hay fútbol. De algún partido anterior. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por favor. Quería decir, vos dijiste recién que te estresaba, no sé si dijiste que te estresaba, pero la parte deportiva había quedado como un poquito al costado pensando en los protocolos y todo. ¿No dejaste que dices, bueno, no hagamos nada hasta que no pase la pandemia y chau? Lo que pasa es que... El amor es más fuerte. Porque vivimos de esto. Claro. Sí, porque dejó perro en la calle, además. Claro. Dejé perro en la calle, le gané varias veces a Andy al ping-pong. Eso es eso que me eche de perro de la calle. Es verdad. Es verdad. Soy muy rechazado con eso. Entonces tengo que salir a buscar otro laburo, Lizy. Escuchame, igual está bueno que pregunta, Lizy, en el sentido de, si no hay algo que se hizo en un momento, uy, qué difícil, y no aflojar, y cómo hacés para decir, bueno, dale, hagámoslo, pero sin público, sí, sin público, hagámoslo, pero cómo hacemos. Y bueno, hay que ponerle onda, ¿no? Sí, la verdad que es toda una enseñanza, ¿no? El torneo que, digamos, hay que hacerlo, no es que estamos obligados a hacerlo. Nosotros podemos haber dicho que no se hace, pero sentíamos que estaban las condiciones dadas para hacerlo. Lo hablábamos con los dos gobiernos, tanto el nacional como el gobierno de la ciudad. Obtuvimos los permisos, porque también hay muchos problemas para entrar al país, para los extranjeros, y bueno, nos ayudaron también los dos gobiernos, algunas empresas, y acá estamos. Bien. Acá estamos de vuelta, va a ser el año 21 del argentinado. Guau. Eso te quería preguntar, Martín, hablabas recién de las dificultades para entrar los extranjeros al país. ¿Cómo va a ser el tema con los tenistas? ¿Van a poder traer equipo? ¿Cuánta gente van a poder traer? ¿Van a estar todos en el mismo hotel? ¿Los argentinos, los extranjeros, las burbujas? ¿Cómo van a funcionar? Mira, Harry, no se habla de burbuja, se habla como de distanciamiento, ¿viste? Porque no es una burbuja completa, pero es algo que, primero que los jugadores, por disposición de la ATP, no es una disposición nuestra, sino de la ATP, pueden venir el jugador con dos acompañantes, digamos, con el entrenador y otra persona más. Todas esas personas, cuando entran al país, se tienen que hisopar. Y tienen que estar, digamos, no decimos en cuarentena, sino se tienen que ir al hotel a esperar el resultado. Una vez que el resultado les da bien, pueden salir para el club. El movimiento que hacen los jugadores y sus acompañantes es solamente de hotel al club y de club al hotel. No pueden salir del hotel. Lo invitan a comer, lo invitan a comer en una parrilla espectacular, no puede ir. No pueden salir. ¿Y lo controlan? No hay alguno, por ejemplo, no hay alguno que es como más vivo y tiene sus exigencias y capaz que dice, ay, este se va a mandar una fiesta en cualquier momento. O te exigen, no sé, quiero peras de Bulgaria y tres raqueteras para mi llegada. Uy, qué fuerte. No, no. Lo que pasa es que ellos mismos se autocuidan porque, digamos, si tienen algún resultado positivo, quedan directamente fuera de la competencia. Ah, claro. No es como los actores. Martín, así mismo, si alguno de los acompañantes le da positivo, afecta a los tenistas. Afecta, claro. Si algún acompañante de tu equipo le da positivo, estás automáticamente fuera de la competencia. Tremendo. O sea, Rubén, vos tampoco te vayas a fiesta ni a comer ni nada. Claro, claro. Te lo quedamos los tres acá. Sí. Martín, una pregunta te hago. ¿Cuál es el impacto económico de hacer un torneo en medio de un confinamiento o de una pandemia? Porque podemos entender que es solamente la venta de entradas, pero tiene que ver algo más, supongo. Bueno, nosotros, el torneo nuestro, generalmente nosotros estamos acostumbrados a vender entre, más o menos, 30.000 tickets por semana, ¿no? Sí. Para nosotros el ingreso del ticket es muy importante. Pero también es verdad que en esta nueva modalidad los premios, digamos, que ganan los jugadores se reducen a la mitad. Ah, o sea. Se reducen a la mitad. Entonces, eso hace, digamos, que el presupuesto que uno tenía normalmente sea menor al que hay ahora. ¿Está preocupado, Nadal? No creo que esté preocupado, Nadal. No, preocupado tienen que estar los chicos. El contador le dijo, mira, cagamos, vas a ganar siete palos nada más si ganas este torneo. Así que es una cagada, pero hay que adaptarse. Uy, puta madre. Y yo que no entiendo nada, ¿el que agarra las pelotitas de costado? ¿Viste que sí? El Volboy. El Volboy. ¿Cómo se llama? Volboy. Volboy. Él alcanza pelotas. ¿Gana bien o también en el 50% o no va a estar más? No, el Volboy, Lizzy, son chicos menores de 18 años que lo hacen, digamos, a donores. Para prepararse. No, no. Ah, porque quieren. Generalmente son chicos. Generalmente son chicos. ¿Como los niños cantores? Como los monaguillos. Sí. Son fanáticos de tenis que, imagínate, para un chico que juega al tenis. Claro. Estás viendo a Joan Vane, obvio. Claro. Aprenden mucho, les encanta. No es que son actores y quieren que le enfoquen al costado y quieren mostrar su... Son fanáticos del tenis, todo perfecto. Martín, ¿y salieron tenistas así de... Viste que, por lo menos yo me lo imagino al tenis como que pertenece a una élite, tenés que tener un acompañamiento económico ya desde chico, tu familia, o sea, como la mayoría de los deportes, pero el tenis yo me lo imagino como más elitista. Más elitista. O sea, ¿hay históricamente tenistas que han logrado mucho viniendo de muy abajo, por lo menos económicamente hablando? Sí, 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 muchos. En realidad el tenis no es tan elitista como otros deportes. Claro. Lo que sí es verdad que cuando te dedicas a, digamos, cuando te querés dedicar a hacer profesional, necesitas invertir mucha plata. Exacto. Necesitas invertir mucha plata, pero también existen los sponsors y si vos te pones a ver, digamos, cada jugador o cada jugadora, no necesariamente gente que venga de un estato social alto. Claro. Hay de todo. Hay de todo. Inclusive, muchas veces llama la atención cuando aparece un jugador o una jugadora de un estato social muy alto, porque generalmente no sucede eso. Ahora hace poquito, mira, el otro día en Australia hay una chica, Peúla creo que se llama, que es una nota mexicana. Ah, es la descendiente de, no sé qué, 5 mil millones de dólares. Exactamente. Y esas son excepciones, son cosas burladas. Pagó, pagó el campeonato. Bien. Yo entiendo que sea difícil porque, o sea, si no tenés la motivación de la ita porque naciste en Tivancuna de Oro y no sé qué, no sé, hay una motivación extra para hacer toda la ruta del profesional que la necesitas. Claro, pero me imaginaba a los que ven ahí y te alcanzan la pelotita y todo, por ahí tienen una pasión, porque hay cosas que son inexplicables, que por más que vos no las vivas o no hiciste, te apasionan y te gustan y no tienen que ver de dónde venís. Martín, un abrazo grande. Vamos a estar ahí como siempre, apoyando, casi digo de nombre a la otra radio, con Urbana Play, por supuesto, casi ahí. Cuidate mucho, como siempre. Sí, 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 como siempre. Sonó con Urbana. Espero que les vaya muy bien y buenísimo que podamos seguir, digamos, estando conectados juntos a través del torneo y a través de otras cosas también. Así que está buenísimo. Mi primer hit, siempre lo cuento con Martín, un día lo voy a poner, no tengo acá ahora, porque no sé si está en YouTube, le cuento a Hernán también. Mi primer hit de CQC, le fui a hacer a Haight en un evento de no sé qué. Recién empezaba, como te digas, las primeras notas. Claro, y nos tentamos, hicimos 18 intentos, tipo Marla y Marla y vos. Pero 18 intentos por tratar de hacer algo, no, no, no. Y la nota fue eso finalmente. Claro, obvio que la nota fue eso, fue un hitazo que hace poco, lo ves y todavía te reís porque era dos tarados tratando de hablar. Y era como, dale, ahora, 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 fuera de casa. Y era como, yyy, 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 y empezaste a temblar. ¡Qué hermoso! No, 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 o sea, ¿sí o no, Martín? Increíble, Andrés, yo no sé si vos maduraste, yo todavía no maduré. No, no, vos no maduré ni vas a madurar. Yo un poco más, yo ahora un poco más, la verdad. Sí, sí, vos te maduraste, crejiste mucho, Andrés. Gracias, Martín. No es lo mismo, no es lo mismo madurar y crejiste. Toda la vida, Martín me dijo, tengo un solo deseo. El tipo fue campeón del mundo, fue top ten, hizo este torneo con un prestario, le fue bárbaro. Lo único que quería en su vida es irse con cuatro amigos al Cusco y le voy a preguntar, ahora después de 15 años, ¿fuiste? Que era tu único deseo irte cinco días con tus amigos al Cusco. ¿Fuiste? No me hablé, no fui todavía. No, a veces no sabe vivir, no sabe vivir. No quiere madurar, no quiere madurar. El único que quería ir con cinco amigos al Machu Picchu, nada más. Está bueno tener el sueño. No te digas nunca, algún día lo voy a cumplir. Ojalá que sí, cuando yo me haya ido a Barcelona. Tenés que aprender catalán primero. La verdad que sí, porque pronto no va a ser España, me parece. Abrazo, Martín. Chau, Andrés. Ah, era para él. Chau, 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 chau. Bueno, Martín Heitner, de primera nota telefónica.